Me da risa con todo ese dramatismo del grupo de Leonel, al igual que el estado de alarma que tiene el grupo de Danilo y todos están luchando por un paso del pastel. Buenas noches, dígame. Buenas noches, Tobal, por aquí esperado, saludándole. Sí, dígame Tobal. Ah, te estoy llamando para que te ríes un chiquito. ¿No te viste en la cabeza de Leonel? Bueno, desde que el informe que apareció ahí del grupo de periodistas independientes y mencionaron a un bozo, todos los que tenían bozo en el PLD se afectaron. Ustedes no observaron eso. Leonel Fernández se quitó el bozo, no se lo había quitado nunca. Se quitó el bozo Radamé, se quitó el bozo. Todo el que tenía bozo se lo quitó el bozo. Parece ser que la gente la ha cogido porque picó y se extendió el muerte de Odebrecht. Pero lo cierto es que cuando yo veo a estas personas fungiendo como payasos y títeres ahí frente al Congreso, pago a todo el mundo. Leonel Fernández, por un lado, manifestando el interés de que él vuelva y su grupo al poder porque entiende que el grupo de Danilo lo ha afuereado y ha tomado posesión de todo. Y él ha perdido todos los eventos electivos a nivel de las elecciones internas en las que consiguió la mayoría en el comité político, en el comité central, habiendo ganado la nominación con un 70-30 y así sucesivamente. Si ustedes se ponen a analizar, ¿ustedes creen que ellos están luchando? Y el grupo de Danilo, por el otro lado, metiendo cuco, apareció en la información de que, aunque respetan el derecho a ellos protestar, pero ellos van a garantizar el orden. O sea, diciéndole, vamos a meter la fuerza porque tenemos el poder. Y el grupo de Danilo Medina, encabezado por su hermana, Lucía Medina, diciendo que nosotros vamos a la Constitución, que vamos a conseguir reelegirnos todos los que están, no solamente su hermano, sino todos los que están en las posiciones públicas del tren gubernamental que dirige Danilo Medina y el PLD. Entonces parece ser que existe, parece ser que hay algún tipo de miedo en este sentido, con un pueblo que se está manifestando. Lo interesante sería saber si estos grupos que están luchando para que no se modifique la Constitución por... Ya hay 39, sería la modificación número 40 de la Constitución, para hacerlo, para manejar el muñeco al dedillo de la coyuntura política del momento. La coyuntura quiere decir que Danilo no solamente quiere cuatro, sino ocho. Para estar más cerca de Balaguer, porque tanto Leonel como Danilo Medina, a quien admiran es a su maestro, Joaquín Balaguer, el que creó los dos partidos que ellos formaron parte, PLD y partidos revolucionarios dominicanos, claro está, fue el profesor Juan Bosch, pero el ídolo de ellos, desde el punto de vista político y estratégico, y en su accionar, lo es Joaquín Balaguer. Tanto es así que hasta ahora, hasta físicamente, se le parece un tanto. Entonces lo importante sería preguntarse. ¿Usted cree que Danilo va a lograr modificar la Constitución? Al final yo creo que sí. Estamos en un proceso de compra y venta, yo solamente he visto cuatro gatos, el grupo de 20 diputados que tiene, que está aferrado por volver al poder. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Ahí está, pero parece ser que el deseo de volver y del poder es más grande que el deseo mismo de esta gente de permitir que el país continúe hacia adelante trabajando. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que los grupos tanto de Leonel como de Danilo quieren lo mejor para el país y quieren que la Constitución se permanezca como un instrumento sagrado porque están preservando los derechos de los ciudadanos? Mentira del diablo. La verdad de Dios sí es que cada quien lo que quiere es estar en el poder, disfrutando de lo suyo, de los privilegios, de ese círculo de millonarios, de la nueva clase social que se ha editado en República Dominicana, la clase política. La historia de República Dominicana está plagada de estos viciosos enfermos que quieren permanecer de manera eterna en el poder y que no son líderes. Son empresarios de la política. El liderazgo político en República Dominicana murió con Juan Bosch, Peñagomo y Balaguer. Los demás son empresarios y mercaderes de la política que buscan su beneficio propio. La Constitución Dominicana, desde que nace el 6 de noviembre de 1844 hasta la fecha, y salvé la Constitución la primera modificación que se hizo en el 56 y la del 63. Exceptuando esas, todas han sido para adaptar las situaciones de coyuntura y de permanencia en el poder de los que aspiran a dirigir el país.